El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra negra no censura en el surrón Ropoponpon, roopoponpon, ponponpon El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradezco Más tú ya sabes que soy pobre también Y no vas de locas que un viejo tambor Ropoponpon, roopoponpon, ponpon, ponpon Con mi tambor 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 Gracias por ver el video.